En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Strat Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un jugo y móvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Splat Ocupaciones Soy Splat, experto en el ancestral arte del cone karate Conejos altos, sí Espero que mi viejo amigo y amo Digger vuelva a casa Conejo en guardia Probaré sus reflejos Volver a casa en cualquier momento, me esconderé Hola, Splat, ya llegué, hola Sal de mi espalda Splat No puedo jugar contigo ahora, tengo tarea que hacer ¿Tarea? ¿Qué tarea tienes que hacer? Mañana tenemos que decir a toda la escuela Qué trabajo queremos hacer cuando seamos grandes Y tú tienes que ayudarme, Splat ¿Yo? ¿Ayudarte en la tarea? Sí Oh, Digger, me siento mareado Creo que me voy a desmayar, Digger Yo te cuidaré, Splat No te preocupes Oye, me diste una idea Podría ser doctor cuando crezca y ayudar a la gente enferma Sí, Digger Splat Mira esos dientes Se mueven todos Es otro trabajo para hacer Podría ser dentista Está bien, Digger Los conejos de juguete no necesitan dentistas Muchas gracias, igual No te muevas ¿Qué? ¿Qué? Digger Bien, quiero ver si te puedo dibujar Pues podría ser artista al crecer Oh, me gustaría que me hicieran un retrato No te muevas ¿Qué? 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 ¿Por qué? Oh, me estás sirviendo de mucho, Splat Ya se me ocurrieron tres trabajos ¿Por qué la gente trabaja? Bien, cuando eres adulto y tienes trabajo, te pagan Y entonces puedes comprar lo que necesitas Como comida y ropa y algún lugar donde vivir Ya veo ¿Podemos detenernos, Digger? Estoy cansado Estás trabajando ahora mismo, Splat ¿En serio? Sí, trabajas de modelo Oh, es de un trabajo que definitivamente no debes hacer cuando crezcas Oh, ¿cuál es? No debería ser artista, ¿no? Oh, yo creo que se parece a ti ¿Aún no terminé? Bien, no me parece Y tal vez tenga que guardarlo después de todo, tío ¡Hey! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a Monster Town Hoy vemos los trabajos que hace la gente ¿Ya sabes lo que te gustaría hacer cuando seas grande? Oh, algunos son excitantes Otros divertidos Y otros valiosos ¡Miren un poco! Una pregunta me hacen Todos quieren saber Cuando sea grande ¿Qué quiero ser? Quiero ser constructor Muchas casas de edificado Quiero ser piloto Y por todo el cielo volar Quiero ser maestro Y en escuelas enseñar Quiero ser guardavidas Y en la piscina trabajar Doctor, pero quiero Fotógrafo, creo Carnicero, panadero Hacer velasuelo Quiero ser enfermera Quiero ser enfermera Y a los pacientes ayudar Quiero ser hombre rana Pues no hay nada mejor que el mar Ser astronauta Caminar sobre la luna Quiero tocar el piano Y componer una canción de cuna Doctor, peluquero Fotógrafo, creo Carnicero, panadero Hacer velasuelo ¿Tienes varios trabajos para elegir, Jigen? Lo sé, pero no sé con cuál quedarme Tal vez deberías probar algunos de los trabajos Y ver si te gustan ¿Como cuál? ¿Un artista? Sí, pero digamos que fueras un camarero Y podría ser que un cliente te dijera Un batido de chocolate, por favor Y tendrías que ir a buscarle uno Buena idea Un batido de chocolate, por favor Oh, bien Creo que este trabajo me gustará Soy un bebedor de batidos profesional Es un trabajo duro Pero alguien tiene que hacerlo, sí Hola, Splat ¿Dónde está Jigen? Oh, está trayendo mi orden ¿Qué orden? Sale un batido de chocolate Otro para la señorita, por favor Ya sale Y una hamburguesa Ya sale Con patatas fritas Ya sale Un momento Splat, no creo que me guste trabajar en un café Oh, ¿estás trabajando en tu tarea, Tiger? Estaba viendo como es trabajar de mesero Sí, yo estaba viendo como ser un bebedor de batidos profesional Ay, estoy esperando una hamburguesa ¿Sabes qué trabajo te gustaría tener, Didi? Ah, me gustaría sembrar y cuidar plantas Así que me gustaría ser campesina ¿Campesina? Oh, está bien Pero los campesinos también cuidan animales Bien, está bien Me gustan los animales Oye, tal vez puedes ser corredor, Tiger ¿Un corredor? Sí Así podrías correr y traerme la hamburguesa Probé muchísimos trabajos Una vez, traté de ser un mecánico Pero no me fue bien Después trabajé como mesero Eso fue un verdadero desastre Así que comencé a pensar Tiene que haber un trabajo para mí Y lo encontré Me gusta demoler, es difícil Oh, Tiger, ¿qué estás haciendo? Oh, oh, Didi Aún no sé qué hacer cuando sea grande Ajá Pensé que disfrazarme me daría ideas Bien, para algunos trabajos debes ponerte trajes especiales Como este Este es un casco de seguridad de obrero ¿Lo habías visto? Sí Ya ves, los obreros lo usan en las construcciones En caso de que algo se les caiga en la cabeza ¡Sí, Digger el obrero! Oh, ya entiendo, Digger A mí también me gusta disfrazarme Eh, mira, Digger, un snorkel ¡Ja! ¡Oh, Didi, la buza! ¡Ja, ja, ja! Oh, mira, esta es la ropa que usan los pintores y los decoradores, ¿ves? ¡Sí! Y la usan para pintar y decorar ¡Los decoradores de Digger! ¡Oh, Digger! ¿Sí? Esto es lo que usan los doctores ¡Oh! ¡Diddy, la doctora! ¡Escuchemos! ¡Oh, sí! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Sí, aún está allí! Muy bien Espero Espera un minuto Tengo el mejor traje de todo el mundo ¡Digger, el payaso! ¡Dan, dan! ¡Hey, ustedes jugando a disfrazarme! ¡Sí, estamos probando la diferente ropa que usa la gente para trabajar! ¡Oh, ya veo! Me pregunto si hay algo aquí para mí ¡Oh, esto parece divertido! ¡Oh, qué es esto! ¡Es un tutu de bailarina! Muy bien, entonces yo soy un bailarín ¡Oh, papá, papá! ¡Es para bailarinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Hay tantos trabajos que elegir! ¡Sí, ya sé! ¡Da trabajo solo pensar qué trabajo tener! ¡Sí! ¡Trabajar o trabajar! ¡Cuántas cosas podemos realizar! ¡O trabajar o trabajar! ¡Algún trabajo yo quiero encontrar! ¡Digger! ¡Sí! Podría ser verdunera y vender manzanas y peras ¡Tal vez un carpintero y hacer mesas y percheros! ¡Oh, Didi! Me gustaría hacer juguetes y abrir una gran tienda Pero entre clavos y tornillos no creo que me entretenga ¡Entonces! ¡A trabajar! ¡Uh, uh, uh! ¡A trabajar! ¡Uh, uh! ¡Un trabajo tenemos que encontrar! ¡Uh, uh! ¡O trabajar! ¡Uh, uh! ¡O trabajar! ¡Uh, uh! ¡Un trabajo que podamos disfrutar! ¡Mmm! ¿Alguna vez pensaste en cambiar de trabajo? ¡No! Quiero decir, si no hicieras miel en el panal ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? ¡Es fácil! Me gustaría conducir un autobús ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ey! ¡Hola! Eh, eh, damas y caballeros Niños y niñas y maestros Hoy voy a contarles lo que quiero hacer cuando sea grande Muy, muy, muy bonito Seguro que es buena idea, Digger Bien, tengo que practicar con alguien, Splat No es fácil hablarle a toda la escuela y tengo que hacerlo mañana Es que temo que Pequenín me abrace ¡Oh, Pequenín! ¡Oh, Pequenín! Vas a ser un buen niño, ¿no es cierto? ¡A-Abraza, Splat! ¡A-Abraza! ¡Aquí está! ¡Te lo dije! ¡Pídelos no! Ahora, ¿dónde estaba? ¡Oh, sí! Niños, niñas y maestros Voy a decirles lo que me gustaría hacer ¿Qué dijiste? No te oigo Dije que lo que voy a decirles es lo que voy a hacer cuando sea grande ¡Me doy por vencido! Oye, pensé en un gran trabajo para ti ¡Eres un gran niñero! ¡Lo hiciste dormir! ¡Sí! Tengo una pregunta para ustedes ¿Saben cómo se llama una persona que cocina en un restaurante? Bien, Digger sabe Miren esto Estamos viendo cómo es ser un chef Un chef es una persona que se ocupa de la cocina de un restaurante Y hace cosas deliciosas para comer ¡Oh, Digger! Todo se ospareció, no puedo ver Splat Así está, amigo ¡Espera! ¿A dónde fueron todos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estás! Ahora voy a mostrarte cómo cocinar algo en el refrigerador ¿Cocinar en el refrigerador no se enfriará? Bien, exacto Lo que haremos ahora son pasteles de copos de maíz Sí, ahora necesitamos una barra de chocolate Y un bol de copos de maíz ¡Suena delicioso! Ahora hay que derretir el chocolate Así que lo pondremos en la supercortadora Oh, tal vez podríamos llamarla la superderretidora, ¿sí? Correcto Colocas el chocolate aquí arriba Así Y presionas este botón aquí Veamos si funciona ¡Sí! ¡Guau! Y aquí está ¡Guau! ¡No, no, no lo toques! ¿Por qué? Está caliente Está caliente Hola, monstruitos de allí Como no tienen una supercortadora Siempre pidan a un adulto que los ayude a cocinar Y cuidado con el chocolate derretido Está caliente Está más frío ahora ¡Oh, bien! Ahora vertimos los copos de maíz En el chocolate Y entonces revolvemos Esta es la parte más difícil ¡Mmm! ¿Podemos comerlo, Jigen? No, aún no, Vlad Ahora colocamos la mezcla En moldes De papel Así Como este Ahora podemos comerlo ¡Oh, no! Ahora hay que ponerlo en el refrigerador Y hacemos que el chocolate endurezca al enfriar ¡Sí! Y esa es mi receta de pasteles de copos ¡Oh, bien! ¿Y qué haremos mientras esperamos, Jigen? Podríamos lavar los platos ¿Eh? Ahora repetimos la receta Necesitan 200 gramos de chocolate Y dos tazas de copos de maíz Pídanle a un adulto que derrita el chocolate Tengan cuidado, está caliente Viertan los copos en el chocolate Revuelvan todo muy bien Coloquen cucharadas de la preparación en moldes de papel Y pónganlos en el refrigerador por media hora Coman sus pasteles de copos Hola, soy Jack Corneja desde Noticias Monster Town Informando desde un árbol Hoy entrevistaré a gente que trabaja Y a otra que no Y aquí tengo a alguien que es madre de tiempo completo Correcto Entonces, ¿usted no tiene trabajo? Oh, por supuesto que tengo ¿Oh, en serio? ¿Y qué hace? Alimento a los niños Mantengo el nido limpio y aseado Curo a los niños y se enferman Les enseño cosas Juego con ellos Eso es Ser una mamá ¿Es un trabajo duro? A veces ¿Y le pagan bien por este trabajo? No ¿Y qué obtienen entonces por este trabajo? Oh, niños maravillosos De pequeño me encantaba dibujar Ahora soy un artista Cuando era niña mi juguete favorito era un telescopio Hoy soy astrónoma y estudio las estrellas Cuando era niño jugaba fútbol mañana, tarde y noche Ahora trabajo de eso De pequeña me encantaban las computadoras Ahora trabajo con computadoras en mi trabajo Y veo juegos de computación ¿Para qué son las cintas y hebillas, Didi? Estoy pensando en ser peluquera Pero necesito a alguien con quien practicar Oh, no, Didi No me mires No podría dejar que cortaras mis bellos risos Los voy a necesitar cuando sea una famosa estrella pop Pero los peluqueros no solo cortan el pelo, Lula Lo peinan de diferentes formas y estilos Pero esos son los lazos y hebillas Oh, ya veo ¿Quieres decir que el pelo se vea bien? Correcto Pensé que podría dar una demostración en frente de la clase Ah, frente a toda la escuela Necesito a alguien hermosa ¡Oh! ¡Glamorosa! ¡Oh! ¡Con pelo precioso! ¡Oh! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos por él! Sí, primero las tintan Aquí Oh, me siento más bonita que nunca ¡Te ves genial! Ahora pongamos hebillas Me siento como una estrella de cine Lula, ahora pondremos en tu cabello estos sujetadores Adelante Didi, me encanta Cuando tengo todas las tintas y hebillas en la cabeza Eso me hace sentir muy pesada ¡Oye Splat! ¡Oye Splat! Es la mejor tarea que haya tenido Es divertido pensar y soñar acerca de lo que voy a hacer cuando sea grande Oh, pero no es para mí Yo solo soy un juguete Nunca voy a crecer Nunca voy a trabajar No, no, no Sea que sea lo que hagas Splat Voy a necesitar que me ayudes ¿En serio? ¡Claro! Además, Splat Sé un trabajo que haces muy bien ¿Y cuál es? Piloto ¿Quieres decir Pilotear el juguemóvil? ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos entonces! ¡Oh! ¡Ay Tiger entra! ¿No olvides ponerte el cinturón de seguridad? Y tú no olvides subir Splat Vamos a ver los trabajos más asombrosos que podamos encontrar Estoy aquí De en cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Allá vamos! ¡Docente! ¡Estamos volando! ¡Estamos bien! Bien Splat Juguemos a un juego Viajemos por todo el mundo Y donde veamos a alguien trabajando Digamos que hace ¡Oh! ¿Suena bien? ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Oh! 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 ¡Ese es un trabajador de la construcción! ¡Ese es una maestra! ¡Oh! ¡Allí hay un piloto! ¡Vuelan aviones! ¡Un artista! ¡Un vaquero! ¡Guau! ¡Un agricultor! ¡Un policía! ¡Y una mujer policía! ¡Una polista! ¡Un pastelero haciendo ricos postres! ¡Ey! ¿Cómo se llama ese trabajo? ¡Polista! ¡Venden flores! ¡Un camarógrafo hace una película! ¡Una científica trabaja en su laboratorio! ¡Y cómo se llama ese trabajo! ¡Un remero supongo! ¡Un jockey! ¡Andan en caballo! ¡Una bailarina! ¡Una modelo muestra ropa de moda! ¡Bonita, ¿no? ¡Ese es un buzo! ¡Aquí hay alguien trabajando en una fábrica! ¡Oh! ¿Y qué está haciendo? ¡Bombones! ¡Como nosotros, Splat! ¡Correcto! Digger, sabes mucho más que yo. No importa, Splat. Yo debo hacer la tarea. ¡Volvamos! ¡Volvamos a casa! ¡Bien! ¡Bien, Digger! ¡Sosiente bien! ¡Ve uno más! ¡Un astronauta! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué trabajo tan asombroso! ¡Roger, esto se ve grandioso! ¡Bien! ¡Volviremos a Monster Town! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Están mal? No, aún están mal. Un poco mejor. La punta está bien. Prueba otra vez. Sí, así es. Perfecto. Vengan ya mismo. Vengan a comprar mis lindos juguetes. ¿Quién compra mis juguetes? ¡Flat! ¿Qué estás pregonando? Oh, me preguntaba cómo se iría a trabajar en una tienda. Así que pensé en tratar de vender juguetes. Pero, Splat, tú no vas a la escuela. No tienes que hacer la tarea. Lo sé, Gigi. Pero ayudaré a Digger. Y es divertido. Así que pensé en hacerlo también. Ya veo. ¿Te gusta alguno? Lo siento, Splat. No tengo dinero. Párense y vean. Compren hermosos juguetes. Hola, Lula. ¿Quieres comprar uno? Ciertamente no. Parece necesitar una buena limpieza. Oh, yo te rebajaré el precio. Oh, nadie quiere comprar mis juguetes. ¡Compren juguetes! Oh, yo compraré. Solo me temo que tengo una sola monstruoneda. Está bien, Gigi. ¿Cuál te gusta, eh? Eh, este se ve muy bien. Eh, está muy bonito. Pues me alegro. ¡Guau! Hice una venta. Es un buen trabajo. Sería un gran vendedor. Vamos, compren sus juguetes. Vamos, mientras duren. Se venden pronto, 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 pronto. Splat. Hola, pequeñín. ¿Quieres comprar un juguete, Teto? Sí. ¿Cuál quieres? Splat. ¿Qué? No, 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 estoy a la venta. Soy el vendedor. No, 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 no. Soy un juguete. No estoy a la venta, no, no estoy a la venta, no. Tengo un nuevo trabajo. ¿Quieres decir que ya no haces miel? No. ¿A qué te dedicas? A hacer manteca de maní. Yo me quedé pegado a la miel. Porque la miel es pegajosa. Bien, Didi. ¿De qué vas a hablar cuando tengas que decirle a la escuela? ¿Qué te gustaría ser? Lola quiere que sea su peluquera profesional cuando sea una estrella famosa. Pero aún pienso que me gustaría un trabajo donde viene animales todos los días. Así que voy a decir que quiero ser veterinaria. Oh, genial, Didi, sí. ¿Y tú, Didi? Oh, pensé en tantos trabajos al hacer la tarea que creo que me convertí en experto en trabajos. Y eso me dio una buena idea. ¿Y cuál es, Didi? Voy a ser maestro. Oh, es una buena idea. Sí. Y le podría enseñar a todos los niños. ¿Qué les enseñaría? Sobre trabajos, claro. Sobre trabajos. O trabajar, o trabajar. ¿Cuántas cosas podemos realizar? O trabajar, o trabajar. O trabajar, o trabajar, o trabajar. O trabajar, o trabajar, o un trabajo que podamos disfrutar. Bien, ¿así que vas a ser maestro, Digger? Sí, me podrás llamar señor Digger. Oh, bien. Yo entonces seré Splat. ¿Y seré maestro también? Señor Splat. Oh, bien. ¿Y qué clase de maestro serás? ¿Qué es eso? Seré maestro del antiguo arte del Cone Karate. ¡Prepárate, señor Digger! Estoy listo cuando quiera. Ya aprendí la lección, señor Splat. Siempre estar preparado. ¡Hasta para ti! ¡Conejo! ¡Qué bueno que soy experto en otro antiguo arte! ¡Se llama Conejo en retirada! En el pueblo de los monstruos hay un lugar, al que te invitarán. Los monstruos adoran jugar allí. Te puedes divertir. Cazar, pintar o cocinar. Leer, reír y bailar. Con Digger, Diddy y RoboFast. Y señor mágico llamado Splat. Digger y Splat. Hacen lo que les gusta más. En la casa más ruidosa de la ciudad. Cuidado, vuela un juguemóvil por allá. En todas partes vamos a escuchar a Digger y Splat.